Carlos Mario Sobrino, pero por supuesto que no se note la pobreza. Oye Jorge Correa Junior, Ay, ¿qué es el amor? Pregunta y no responde, ¿por qué razón me llora la razón, cuando se toman un trago de licor? Quiero saber por Dios ese motivo, porque es que lloran tan arrepentido, y le gritan al amigo, ¿qué es el amor? Y yo les digo, amigo mío, es lo más hermoso, que Dios ha podido darte al hombre con su creación. A la mujer le puso en su pecho lo más hermoso, para que uno solo tuviera una tentación. Y eso es lo que es el amor a mí, cuando no esté enamorado, mamá, me llevo para mirar atrás, cuando no se encuentre muy feliz, cuando estoy bello alrededor. Si tú tienes a tus negras lado, cuando besito a tu enamorado, que digan que es el rey del amor. Compas, eso sí es enamorarse, eso es lo que es dar amor. El que llora no es cobarde, compadre, es doble de corazón. Y eso es lo que es el amor a mí, cuando no esté enamorado, mamá, No hay tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentre muy feliz. Y eso es lo que es el amor a mí, cuando no se encuentre muy feliz. No hay tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentre muy feliz. ¿Dónde está la moña de Alí? ¿Dónde estará? ¡Alí Alí, Alí, por Jaime! No está cuidando los neles de la otra papi Vídeo apoyador Oye Juan Cacogoyo Manda un pesacazo papi, mandalo ¡Presupuesto! ¡A José Rillo! ¡Padre Jairo Tremplu! ¡Cuídeme, Jorge! ¡Cuídeme! ¡Vaya Ramón González! 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 En fin mi verdadero, no da razón al ser cuando es sincero A descifrar los misterios del amor Porque está escrito en el libro sagrado Esa es la Biblia de los enamorados Que a cada uno le pone confusión Y yo les digo, amigo mío es lo más hermoso Que Dios ha podido darle al hombre con su creación A la mujer le puso en su cuerpo lo más hermoso Para que uno solo tuviera una tentación Y eso es lo que se da más pa' mí Cuando no esté enamorado, mamá Hay tiempo para mirar atrás Cuando no te encuentro muy feliz Cuando es mi bello que al rededor Si tú tienes a tu negra, no Dando besitos enamorados Que digan que es el rey del amor Con pesas y ese enamorarse Eso es lo que es dar amor No es cobalto No es cobalto No es cobalto No es cobalto El hombre cuando es Esto le dé corazón Y eso es lo que es el amor pa' mí Cuando no esté enamorado, mamá Hay tiempo para mirar atrás Cuando no se encuentra muy feliz ¡Muchas gracias, tesoreros! 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 ¡Muchas gracias, tesoreros!